Ayer entraron a revisión técnico-mecánica los últimos 17 compactadores de segunda mano de los que se importaron para Bogotá. Siete de ellos no consiguieron el visto bueno. Julián Martínez. Silvia, fallaron por cuestiones mecánicas de los vehículos y porque no todos sus equipos hidráulicos funcionaron. El contratista los volverá a llevar a revisión mañana. Siete de los 17 camiones compactadores que llegaron esta semana a Cartagena importados desde Estados Unidos para la recolección de basuras en Bogotá no pasaron a revisión técnico-mecánica al presentar defectos tipo A, es decir, fallas en los frenos, luces, sistema hidráulico y la eliminación de gases, aunque visualmente estaban en mejores condiciones. Estos vehículos llegaron acá y estaban en muchas mejores condiciones en la parte de la tontería. No sé si le hicieron posteriormente un arreglo anterior. Dichos vehículos no podrán salir de Cartagena hacia Bogotá hasta que el contratista no haga los arreglos ordenados por el centro de diagnóstico y deben pasar nuevamente por revisión. ¿Cómo está la carrocería? ¿Cómo están las llantas? ¿Cómo están los terminales? ¿Cómo están la parte de exhausto? En fin, una cantidad de aspectos que se determina si el carro está en buenas condiciones. Y de no tenerlo, se le va colocando los efectos. Los vehículos fueron importados por la oficial Aguas Bogotá, que notificó que los siete camiones con fallas ya están arreglándolos. Los otros diez compactadores ya están siendo matriculados para que les sean asignadas las placas requeridas para su movilización.